Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Minecraft, bueno, en esta ocasión os traigo un minijuego que os gusta bastante, se trata de The Lab, ya sabéis, el laboratorio, con mi primo el Dr. Zook y vamos a jugar con Lady Boss y con Sirkeka, que ya sabéis que tenéis sus canales en la descripción y bueno, si os gustan los minijuegos de Minecraft y también os gusta mi boca sexy y sucia bueno, lo de sexy a lo mejor no tanto, pero sucia está un rato bueno, pues si os gustan los minijuegos de Minecraft, ya sabéis que podéis dejar vuestro like vamos a intentar llegar a mil me gustas en este vídeo, así que bueno, ya sabéis, si os gustan los minijuegos pues eso mismo, a machacar el botón y ahora sí que sí, a la de tres, empezamos una, dos y tres, where we go oh, tengo una chica gamer aquí a mi lado yo tengo una estival a la estiva también tengo una estiva, el oso va con traje a ver, yo quiero ver al oso trajeado es verdad, un oso panda trajeado mi primo Zook, cuánto tiempo hombre, tú, ¿qué tal? dale, dale al palito es tu primo, pues dile que ponga mis juegos chulos, eh a ver, a ver, a ver uh, Gold Rush sí, sí, sí el de los oros, tío TNT el Gold Rush también es de oro uy y de pegar las hostias bueno, 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 bueno pues nada oye, y si nos tomamos unos caramelos de colores ah, venga no pero no os paséis, no lo mezcléis, eh no lo mezcléis bueno, venga a rusear ah, pero esto no mola yo aquí era el puto amo aquí es el puto amo, es verdad sí, aquí ganarías, tío ahora ya no sé yo pero bueno, voy a intentar ser el puto amo de nuevo vamos allá vamos esta es mi montaña, eh aquí nadie deja mira, no, déjame en paz que estoy cogiendo oros es que está la gata ahí no, los oros, payo hay los oros esta mi gata aquí, eh no, no, venga, le digo esta es mi montaña, eh no me robe no me robe los oros oye la niña que me roba los oros ay, la niña de mis ojos que me roba los oros que son pa' mí, que son pa' mí mis oros no me robéis los oros, eh mira Elias, tío mira Elias, o sea es que Elias es un minijuego, tío no falla, no falla claro, si es que soy moroman y robo el oro ¿quién es Pajamers? ¡Po robo el oro! Pajamers se puso delante, eh ¿quién? Pajamers ¿no lo ves ahí? Pajamers no lo miro pues yo me voy acercando Elias, eh yo no digo nada, eh no, no, mira, solo farmei por eso gana tío, nos tiene el podio ¿qué sucede aquí? ¿por qué nos tiene el podio? por mirar ¿pero por qué? se va a terminar ya vamos no, 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 no que también tengo que coger muchos oros muchos oros todos los oros pues no sé yo no sé en qué posición estoy pero no consigo vale, vale, vale me parece fatal ay, que no pillo a mí, a mí ¿cuánto queda? no sé, pero me estoy agobiando que se acabé ya que se acabé ya atención estamos en podio ay, 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 ay ay, que va agobio que no pillo más venga ¿dónde hay? ¿dónde hay aquí? me quedo enganchada vamos venga, venga, venga me la han robao yo te ganaré farmearé todo lo que pueda y más oh oh, eh tío, me han dejado fuera pero hemos hecho ah, no, no hemos hecho el super podio no, tío me han dejado fuera qué mala gente qué mala persona oh, este mola aquí Lady Boss era la puta ama, creo si hago la chetada, sí la chetada, chaval la chetada la chetada significa ponerse no, voy a ir ruseando por todo el mundo venga, vamos y voy a ganar así, ruseando yo ruseo, yo aquí no, no vengáis a porbillo, no yo aquí vivo al límite empiezo a correr ahí mira, aquí no viene no vengas aquí que si no me vienen las cosas le hago un poco de tuerca ahí a Silkeka no, ves, ves, ves vienes y ya me la lías, tío es que lías de verdad ¿me has matado? no, casi no, aquí no mueres, ¿no? pues no estamos en... sí, Silkeka está ahí pero, a ver ¿cómo se ha ganado aquí exactamente? no te tiene que dar el pum, pum, pum el pum, pum no te tiene que dar es el pum, pum, pum de mi corazón exacto no, 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 no madre mía, he saltado ahí hasta el infinito y más allá oye, caludo tú eres un poco hackería ahí va, en verdad que así hago el truco de la luna voy a la primera, voy a la primera uy, estoy en el tercero ya, eh cuidado que me cuelo ahora, pues nada, voy a hacer la hacker aquí, eh hostia me hace la hacker, hostia venga, voy a ganar haciendo la hacker te tiro el anzuelo no, me tengo que... madre mía, Lady Boss que se pone por delante de Lías se tiene que mantienes a primera posición sí, ah, 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 mierda me están dando pero bien, eh me están dando pero bien ¡eh! ¡guau! me has adelantado, cabrón ¡oh, oh! ¡que me dan, que me dan! ¡no! me han sacado del podio ¿qué? tío, que no sé por qué no puedo correr ay, vale ya ¡ah, mierda! me están explotando en toda la cara ¡rápido, rápido! mierda, que me supera la Skygirl ¡venga, venga, venga, venga! ¡venga, venga! ¡venga! ¡venga! ¡que no me corre! ¡no! va a ganar ella, tío ¡no! Skygirl, te dejaré ¡maldición! ¡vamos! ¡méteme en podio! ¡dios, que esto es como la... ¡dos, uno! ¡oh! ¡venga! ¡venga, tú lo haces la primera y al final pierdo! ¡no me he quedado el segundo yo, chaval! ¡no me jodas! ¡who is the fucking boss? ¡who is the fucking boss? ¡oh, my god! como la mascleta de Valencia y ahora es la lucha definitiva ¡oh! ¡venga, hacemos timonos! ¡os vais a enterar! ¡get ready for the next round! ¡fight! oye, yo mataría a la Caludo esta, eh oye, quita este misma que es mío te he visto ya antes ¡es mío! ¡oh, oh! ¡qué malvado! encima que me lo roba me pega, ¿sabes? la mala persona mira, Skygirl te está pegando ¿por qué no la damos a ella? esa es la que gana siempre, eh vamos a darle por detrás, tras, tras por detrás, tras, tras ¡ay, me mató! ¿sabes? me los cargo a los dos vale, vale, vale el pajero digo, el pajamers ¿el qué? no, no, el pajamers ¡quira, que soy yo! mierda, tengo una Ender Pearl y no la uso ¿qué hace? ¿hay un cheto ahí? ¿hay un cheto? sí, creo que sí chetos tengo hambre hola, Ladyboss hola, ay, qué susto uy, que me ha dado saltando ahí uy, que bien me voy a tomar un venga, vamos a hacer team a por allá vamos, vamos, vamos uy, vale, vale tú, fuera una Kioh no, no te pego te he dejado, eh ven, ven, ven a por este, a por este ¡ay! cuida, cuida, cuida que se están aliando contra mí ¡eh, mala gente! se están aliando ¡hostia, que eres tú! salto no, no, perdona otra Kioh cuida hola tú, niña, ven aquí pajero, vas a morir sí, sí, quédate ahí todo lo que quieras vamos ahí, estás muerto un pajero menos y, que me pega el arco ni lo uso, ¿sabes? y la Ender Pearl oye, que te la he dejado a nada, eh te quejarás pero estamos haciendo el super team aquí, ¿no? eh, a tope luego la gente dirá ¿por qué hace team? ¡taposas chatos! porque ya que jugamos juntos lo hacemos ¿por qué te vale ahí a los dos? que vienen más, que vienen más te ha vuelto así un poco andaluz el pajero ¿cómo? un poco andaluz así porque sí pero aquí que me doy con el palito pero le dio por ahí que te doy con el palito tú que estás quitando eso es mío que se pegan, que se pegan que se pegan ahora ya venga, venga, tío ahora, tío tío tengo que adelantarte lo siento, eh ¿cómo? ¿cómo? a mí me vas a adelantar ¿dónde estás? oye, que no me pegues Elías vamos a venga vamos a matarnos aquí ¿qué quieres? ¿ matarte conmigo? ¿qué? ¿qué quieres matar conmigo? no, me cago en la ¿en qué? ¿en la leche? No, que con eso lo puedes mezclar Me gusta mucho Sin que te vas a morir No, 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 hombre, pero porque a nosotros He ganado ¿Qué dices? He ganado, pero ha ganado el día ¿Hemos hecho el superpodio? No, no, casi Has quedado en la cuarta Hijos de su madre Yo tercera Que si soy segunda, ¿por qué estoy en la tercera? Buena musiquita, ¿eh? Sí, sí, a tope, pon aeri Pon aeri